Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Miren, primero yo quiero empezar hablando de este tema del presidente Juan Orlando Hernández. Que en el día de ayer fue apresado en Honduras. Hay que decir, dice Octavio Paz, el premio Nobel mexicano y vecino de los norteamericanos, una frase que yo siempre utilizo. Él decía, a los norteamericanos o a los gringos, como le dicen los mexicanos a ellos, no los odies ni los adules, no seas lambón de ellos ni los odies. Entonces, estudialos. Hay que estudiar a los norteamericanos para saber, para poder decodificar su comportamiento. Y he dicho aquí, y lo tengo escrito, lo tengo escrito y ando con eso aquí, que todas las leyes en República Dominicana que define nuestra sociedad de hoy, la han promovido los norteamericanos, incluyendo la ley de droga, la 50-88. La 50-88, antes de que se cayera el muro, ya los norteamericanos estaban redefiniendo sus estrategias. Y esa ley 50-88 es después de que Estados Unidos sustituyera al comunismo por el narcotráfico como su enemigo para controlar territorios. Entonces, los políticos que no entienden eso, como Juan Orlando Hernández, que no entienden eso, entonces, tienen, y tienen ese comportamiento que él tuvo, tienen sus días contados, el mismo comportamiento frente a Noriega. Yo no estoy de acuerdo con que Estados Unidos invada a un país y aprecie a un presidente y se lo lleve preso, porque eso lo que genera es resentimiento y odio. Y después lo soltaron, pero todavía es herida en Panamá, está latente. Vean la película de Roberto Manos de Piedra Durán, vean la película de Manos de Piedra Durán, para que ustedes se den cuenta de lo que yo estoy diciendo. ¿Noriega está preso todavía? No, yo no me refiero a Noriega, a la persona. Eso es irrelevante. Es la magistratura, es la figura del presidente que usted invade un país y se mete a buscarlo. Entonces, ese es el problema que Estados Unidos tiene por ese lado, y ese es el problema que tiene con el Medio Oriente, que le quiere imponer una democracia a una cultura distinta a lo que decía Huntington. Y los políticos tenemos, porque yo también soy político, que entender eso y decodificarlo. Entonces, lo que pasa con Juan Orlando Hernández, el fiscal que lo acusa a él, el fiscal que lo acusa a él se llama Jacob Goodwillie, y en un juicio contra Giovanni Fuentes, que empezó hace un año, en marzo del año pasado, ahí se estableció en ese juicio contra Giovanni Fuentes, que Juan Orlando Hernández había sido financiado por el cartel de los cachiros, o de los cachiros, en su campaña en 2013, un año antes de ganar las elecciones. Ahora, oigan lo que yo le voy a decir. En la misma acusación de Goodwillie, el fiscal, de Jacob Goodwillie, el fiscal, lo que está documentado, lo que yo vi, que está documentado que ese cartel y este narcotraficante, que se llama Giovanni Fuentes, le entregó a Orlando Hernández cuando era candidato, fue un aporte de 25 mil dólares. ¿Pero se le acusa de 1.5 billones? Bueno, pero lo que está documentado, yo no sé, porque acuérdense que todo eso es una acusación, señores. Señores, ese tipo lo amarraron con cadena, con los pies y la mano, por una acusación, no por una sentencia. Así es. Entonces, él no se violentó, él se entregó. Él se puso su chaleco y todo su vaina solo, y le pusieron cadena. Pero oigan lo que yo estoy diciendo. ¿Quién le puso cadena no fueron los gringos? ¡No! ¿Quién le puso cadena fueron las autoridades de su propio país? Sí, es verdad. No son los gringos que lo encadenan, eso es un error. Quienes lo encadenan solo es las autoridades hondureñas. ¿Por el acuerdo que tiene, José? No. ¿Entre Estados Unidos y...? No, porque el acuerdo no dice ponle cadena. No, 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 no. El acuerdo no dice ponle cadena. Ok. El acuerdo lo que dice habla de tradición. La cadena se lo ponen sus propios compañeros. ¿Y por qué? ¿Por qué ese aparato? Porque no, porque yo no entiendo eso. ¿Por qué? Porque el Chapo le atribuyen más de 4.000 muertes. Y al Chapo no le pusieron cadena en los pies. ¿Qué cosa tan fea? No le pusieron cadena al Chapo. No le pusieron cadena en los pies. Le pusieron esposa. No le pusieron cadena. Entonces, las cadenas solamente busca humillar al ser humano. No a Orlando Hernández. A la condición humana y al solio presidencial, que yo creo, eso tiene que repetarse. Porque ese tipo fue presidente del Congreso de su país y fue presidente 8 años de los hondureños. Lo representó. Su nombre está en decenas de miles de documentos oficiales. Y eso merece un respeto. ¿Por qué? Porque yo no me imagino a un país latinoamericano solicitando en extradición a un presidente gringo. Y no somos iguales ante la ONU. No somos iguales ante la ONU. ¿Tú sabes lo que él dijo cuando a Lobo lo detuvieron? A Lobo. Oye lo que dijo él. Lo estoy viendo en CNN. El presidente actual, Juan Orlando Hernández, reaccionó frente a Rodelobo. Y dijo, nadie está por encima de la ley. Había que llevárselo. Claro, porque propició eso. Es que, le digo algo a ustedes. Sí. Oigan, ¿por qué pasa eso? Orlando Hernández es conservador de derecha. Ideológicamente él se define así. Entonces, era lo mismo que pasaba con los presidentes salvadoreños. Centroamérica, incluyendo República Dominicana, aunque nosotros no tanto, eran laboratorios ideológicos norteamericanos. Entonces, Juan Orlando Hernández, igual que Noriega, primero trabajaba con los norteamericanos. Sí. Y él pensaba que se sentía cómodo con ellos. Y quizá por eso hizo todo eso. Pero es un tipo que ideológicamente está en la acera del frente de Celaya o de Porfirio Lobo Sosa. De Humberto Porfirio Lobo Sosa, que es el presidente, fue el presidente de Honduras. Sí, claro. Entonces, él está en la acera del frente. Por eso es que él dice ese tipo de cosas. Es un tipo que no tiene desarrollo político, que no tiene nada de eso. No sabe en el lío que se estaba metiendo. Un exceso de confianza de él. Un exceso de confianza de él por su vínculo con los gringos de derecha. Ok. ¿Eh? De derecha. Dijo, ah, no, no importa. O sea, como yo me formé con ellos, yo estudié allá, yo soy de derecha, y aquí ellos son los que emanan, ellos quitaron a Celaya, y no pasó nada. Porque ojo con eso, ¿eh? El gobierno de Barack Obama apoyó el golpe de Estado a Celaya sin ningún motivo. Lo apoyó y entró otra cosa. Lo apoyó y sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Y ese apoyo al golpe de Estado a Celaya empoderó. ¿Cómo se llamaba Gorileti? El que sustituyó a Celaya. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llamaba? Que nosotros le decíamos Gorileti. Le decíamos, eh, Micheleti, Micheleti. ¿Eh, Micheleti o Gorileti? No, Gorileti lo decíamos nosotros. Entonces, todo ese empoderamiento. Roberto. Ese empoderamiento fue entendido de manera al revés por Juan Orlando Hernández. Y míralo ahí. A mí lo único que me llama la atención, y lo posteaba ayer en mi cuenta de Twitter y de Facebook, es el encadenamiento de un ser humano, no de él. Ahora, si tú me dices a mí el tipo del silencio de los inocentes, claro. Un asesino en serie. Si tú me hablas a mí de que es un asesino en serie. Exacto. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Si tú me dices a mí qué es ese, yo digo no. O el pozolero de México, que agarraba a la gente y la disolvida en soda cáustica. El pozolero del cartel, del Chapo. Sí. Que agarraba a los tigres después que los mataban y los metía en soda cáustica y los destruía, los deshacía. Tú dices, ah, ya ese hay que amarrarlo porque el tigre, si te descuida te mete un cuchillo en la garganta. José, te voy a hacer una pregunta. Pero ese tipo se entregó. Quiero una pregunta. Como lo hacían en la serie Breaking Bad. Perdón, una pregunta. Hacía lo mismo, sí. Son tan estúpidos. Óyeme la pregunta, ¿eh? Son tan estúpidos. Los militares, porque los militares están metidos en toda esa vaina. Estamos hablando de América Latina y el Caribe y nosotros también estamos ahí. México, desbaratado. Colombia, desbaratado. Haití, desbaratado. Todas las drogas que nos entran nosotros, fundamentalmente. Y otras, etcétera, etcétera, etcétera. Son tan estúpidos para meterse en eso estos presidentes y estos militares. O es que lo estimulan y le dicen, no, no, está bien, sigue con esa vaina y mándanos droga para allá, que nosotros necesitamos droga en Estados Unidos. Porque si no, esa sociedad se nos cae. Y después le dan el golpe de gracia cuando termina la vaina. O sea, porque cómo es posible que entre tanta droga Estados Unidos, que nos hayan desbaratado todos estos países, y allá no hay ninguna consecuencia de toda esta porquería. Yo digo, y yo creo que soy uno de los pocos políticos en este país que tiene una posición frontal frente al tema de las drogas ilegales. Se lo pregunté al presidente Abinader en el programa que hicimos en Nueva York. Y soy uno de los que opina con sustentación, porque cada vez que yo digo algo es porque yo lo tengo sustentado. Es que le conviene a los pueblos la legalización. Desde todos los puntos de vista, no lo digo yo, lo dice en un paquete de premios Nobel. Estoy de acuerdo. Ahora, Estados Unidos no la va a promover porque a Estados Unidos le conviene que sea ilegal, porque tiene un mecanismo por ahí para controlar estos paisitos chatarra, que no estudian. Países chatarra. ¿Quién lo entendió esto? Lo entendió Mujica en Uruguay. Dijo, yo voy a empezar la legalización, hagan lo que ustedes quieran. Pero eso es porque Mujica tiene un pensamiento estratégico y los norteamericanos tienen otro. Los norteamericanos tienen un pensamiento estratégico, pero nosotros no tenemos pensamiento estratégico. Es verdad. Nosotros nos dejamos llevar para donde ellos digan. Entonces, yo no puedo cuestionar a los norteamericanos porque su estrategia funciona. Yo cuestiono a los latinoamericanos porque no tienen una estrategia. No la tienen. Es verdad. No la tienen. Entonces, ellos creen que desacreditando al contrario, van a seguir siempre ganando. Eso fue lo que le pasó a Juan Orlando Hernández. Lo mismo que le pasó a Noriega. Lo mismo. Es lo mismo. Y, repito, me parece vergonzoso para nosotros como latinoamericanos ver un presidente latinoamericano que no ha matado a nadie, que simplemente es acusado, que no ha sido sentenciado como culpable, verlo encadenado. Eso no manda ningún mensaje de nada. Eso lo que hace es que humilla a un ser humano que representó un pueblo por ocho años. Y reitero, ni al Chapo le hicieron eso. Eso no está bien. No importa a quién se lo hayan hecho. Aunque ese tipo piense totalmente distinto a las cosas que yo promuevo. Totalmente distinto. Es la primera vez que yo trato el nombre de él. Yo creo. Por lo que está pasando. Pero, anyway. Síguenos en las redes sociales. Búscanos. Arroba. Sol. 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido. Más cerca de ti. Sol. 106.5. Una estación RTC Miria. Búscanos. Búscanos. Búscanos.